Familia, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidísimos a la segunda temporada del podcast de Microbiota desde cero. Ya estamos por fin en el aire. Ha costado un poquito, pero bueno, es que como podréis comprobar, al menos los que estéis viendo este capítulo, este episodio a través de YouTube, todo es nuevo. Tenemos cámaras nuevas, tenemos micrófonos a estrenar. Vaya, un formato completamente diferente al que fue la temporada que precedió a esta, por supuesto, la primera temporada, donde tuve el honor de tener a invitados de máxima excepción, de una calidad tanto humana como profesional tremenda, pero vía webcam. Y precisamente de esto va, no de webcam, sino de explicaros un poquito lo que nos van a deparar los próximos meses. Pues de eso va este episodio introductorio, va a ser cortito y básicamente lo voy a centrar en eso, en explicaros el proyecto que viene por delante esta segunda temporada del podcast, cómo, por qué, en qué nos vamos a centrar, qué podremos, podréis sobre todo encontrar, ya que hay cositas que ya están grabadas o haré, os haré, perdón, algún mínimo spoiler al respecto, pero sobre todo quería daros las gracias porque sin vosotros esto no sería posible. Estrenamos todo, estrenamos equipo, micrófonos, cámaras, doble pantalla prácticamente, o sea, iremos cambiando de formato incluso, va, es terrible y todo esto terrible en positivo, por supuesto, y todo esto, sin duda, gracias a vuestro apoyo, el proyecto Microbiota desde cero crece cada día. Hoy, a fecha de principios de mayo que estoy grabando este primer episodio, somos ya más de 135.000 seguidores, una comunidad enorme en Instagram, también vamos creciendo a un ritmo espectacular en YouTube donde somos aproximadamente 21.000, esa pequeña comunidad, así que nada, por cierto, aprovecho y si no me seguís por allí, pues por supuesto podéis seguirme y, como digo, vamos a centrar el tiro en este primer episodio, en ver lo que nos van a deparar los próximos meses en este podcast de Microbiota desde cero. Bueno, como os podéis imaginar, el primer gran cambio, sin duda, pues es que esta temporada es toda presencial. He querido darle una vuelta de tuerca, entre otros motivos, bueno, son muchos y los puedo exponer y los voy a exponer, de hecho, porque, como sabéis, soy una persona bastante transparente. En primer lugar, está claro, es lo que demanda el mercado. Hoy en día hay muchísimos podcasts y la mayoría de ellos con unos formatos y con, digamos, una calidad de audio y de vídeo excepcional. Con lo cual, competir con este formato webcam que teníamos en la primera temporada, pues entiendo que se quedaba un poco fuera de onda, fuera de tono, pero, sobre todo, y a pesar de que este formato presencial requiere de un esfuerzo muchísimo mayor, ya que estoy haciendo miles de kilómetros para vosotros, para mí también, pero para vosotros, para grabar in situ a diferentes invitados, pues bueno, me permite, entre otras cosas, precisamente, tener ese momento de medirnos en las distancias cortas con personas a las que admiro y respeto profesionalmente. Y lo cierto es que no me voy a quejar, todo lo contrario. De nuevo, quiero ser agradecido con vosotros porque me está dando la oportunidad este podcast de viajar, de conocer, de compartir ratitos de muy buena calidad con invitados como los que iréis viendo episodio tras episodio en esta temporada. Con lo cual, este es el primer gran cambio, todo presencial, incluido, bueno, aquí estoy solo, pero bueno, me podéis ver, ¿no? No es lo mismo que a través de una webcam, grabación de calidad, incluso a doble imagen, iré cambiando los planos, o lo intentaré, no lo sé, porque aquí soy yo el que produce, soy yo el que graba y soy yo el que todo, al menos por ahora. Así que encantado y como digo, lo primero es ese cambio de formato, pero sobre todo y para mí lo más importante, como siempre, y lo fue en el pasado, en la temporada pasada, lo importante aquí son los invitados, pero también en ese sentido he querido dar una pequeña vuelta de tuerca. Y lo que estoy intentando, lo que quiero intentar a lo largo de las próximas entrevistas, es en primer lugar, que el invitado sea realmente el protagonista, pero no desde un punto de vista formal o centrándonos exclusivamente, digamos, en su experiencia profesional o en su saber, sino también desde esa parte más personal, ya que de todos nosotros, incluidos de todos vosotros, podríamos sacar múltiples aprendizajes en salud, independientemente del área en la que desarrolléis vuestra actividad o independientemente del conocimiento teórico que tengáis sobre las distintas áreas que entiendo yo que impactan directamente sobre la salud. Con lo cual, como digo, ellos van a ser los verdaderos protagonistas y la idea va a ser aprender de su experiencia vital. Obviamente van a haber diferencias dependiendo del tipo de perfil del invitado, pero como digo, al final lo que quiero es sacar ese lado un poquito más humano y conocerlos más en profundidad, porque en muchas ocasiones nos encontraremos ante personas que tienen, bueno, múltiples entrevistas o charlas, coloquios, etcétera, etcétera. Es decir, que hay mucho material sobre ellos, pero que desconocemos su parte más personal y en el buen sentido quiero sacar y quiero aprovechar desde lugares de confort para ellos mismos, pues eso, aprovechar para aprender sobre salud a través de sus experiencias. Como punto curioso y os puede pasar, de hecho, a día de hoy al menos habrán cinco o seis entrevistas ya grabadas, pendientes de postproducción y en una de ellas me pasó, y os adelanto que es una persona, en este caso una actriz, que a priori nada tiene que ver con la salud, pero precisamente eso fue lo que me llevó a tener ganas de entrevistarla y me viene a la mente por lo que estaba hablando. Se trata de un perfil que a priori extraña a muchos cuando personas de mi alrededor, personas cercanas sabían que iba a entrevistarla, me decían, oye, pero ¿y ella por qué? En este caso es ella, es una actriz, ¿por qué? Pues mira, precisamente porque creo que puede ser muy interesante, o lo va a ser, yo ya te digo, esa entrevista está grabada y me resultó realmente bonita, motivadora y con unos aprendizajes tremendos, pero precisamente por el perfil de alguien que a priori no puede cumplir, digamos, de una manera tan estándar como podrían ser otro tipo de trabajo donde los horarios son bastante homogéneos, pues como decía, no pueden cumplir de una manera tan estandarizada con los parámetros que se suponen que van a ser importantes, como tener una alimentación, aunque sea en horario, más o menos adecuada, tener tiempo para realizar actividad física, gestionar el estrés, descansar correctamente, sobre todo si entendemos que en muchos casos hablamos de vidas donde hay un vaivén, hay una diferencia a lo largo del año que puede ser notable o notoria de horarios, dependiendo de si se trata del rodaje de una película o de si se compaginan, por ejemplo, la radio y el teatro, o la televisión y el cine, etcétera, etcétera. Es decir, al final son horarios muy cambiantes que impactan muchísimo en los, digamos, en la salud o en la capacidad que tenemos de intentar cuidarnos, con lo cual, por eso digo, a diferencia también de lo que fue la primera temporada, donde el formato de invitado era un poco más estándar en el sentido de profesionales expertos en materias como muy vinculadas directamente a la salud, esta temporada vamos a abrir el abanico muchísimo y podemos tener invitados de todos los tipos, pero obviamente con la idea de tener siempre ese aprendizaje que nos podamos llevar todos, que me pueda llevar yo, pero también, sobre todo, que os podáis llevar vosotros. Ese es el fin último de Microbiota desde cero en todos los sentidos y del podcast en particular. Pensando en temáticas concretas, pues bueno, puedo traer y traigo a colación y lo estaréis viendo los que veáis el formato video podcast, obviamente, Los 7 Secretos a Voces de la Salud. Este fue y es, no fue, es mi primer libro, el primer libro que tuve el honor de publicar a final del año pasado, pues bueno, Los 7 Secretos a Voces de la Salud, planteo como pilares fundamentales de nuestra vida, obviamente, la alimentación, también el apartado de actividad física, de ganancia de masa muscular, tenemos por ahí el estrés, que también lo he citado ya, o el correcto descanso, pero además hablo de sistema inmunitario, como no, de microbiota y de, pues, algún otro tema más que considero realmente relevante, disruptores endocrinos, por ejemplo, y de hecho, tengo ya grabada esa entrevista con el gran, y aquí sí que os lo puedo adelantar, el mayor experto en España sobre disrupción endocrina, el doctor Nicolás Olea, y fue una charla maravillosa, apasionante, aprendí muchísimo y además me sentí realmente halagado y creo que tengo la suerte de poder haber compartido varias horas de la vida de don Nicolás Olea, alguien a quien admiro profundamente, porque lleva haciendo un trabajo espectacular en todo lo referente al aprendizaje, al conocimiento, al estudio de esos químicos que nos alteran a nivel de salud. Os recomiendo que no os la perdáis porque de verdad que fue una cosa absolutamente maravillosa en el sentido de todos los aprendizajes que sacamos de él, ¿no? Entonces, en ese sentido, las temáticas que vamos a abordar a lo largo de esta temporada, por supuesto, son esas, pero también hablaremos, como ya he adelantado un poquito, de arte, de salud digestiva, tendrá cabida también la fermentación, la seguridad alimentaria, el cáncer, la psicología o ese trabajo, esa necesidad de que estemos a gusto con nosotros a nivel individual y colectivo, ¿no? Lo que podríamos llamar, pues, y que está tan de moda, está salud mental, ¿no? Ya digo, salud mental tanto individual como también colectiva. Muchas veces se nos olvida ese apartado y creo que son, que van en muchos casos de la mano, ¿no? Entonces, claro, el ser tan apasionado como es mi caso en áreas tan dispares, pues me va a permitir, y creo que vosotros lo agradeceréis, traer invitados de todas estas modalidades, de todas estas áreas y, sinceramente, para mí está haciendo lo poquito que llevo, algunas semanas o mes, mes y medio de grabaciones, muy enriquecedor, pero os digo que no tengo duda de que son entrevistas de las que podéis sacar muchísimos aprendizajes y que también os van a servir a vosotros, tanto para el día a día como para replantearos muchas de las cosas de cómo enfocáis vuestra salud, tanto a corto como a medio y largo plazo. Y, finalmente, hoy quería hablaros también de otros formatos. ¿A qué me refiero? Pues que a lo largo de la temporada, además de entrevistas, además de este, digamos, capítulo inicial, un poco introductorio barra resumen, he estado dándole vueltas y creo que va a ser interesante también compaginar, pues, esas entrevistas absolutamente maravillosas con otro tipo de formatos que creo que pueden ser de interés. En primer lugar, por ejemplo, el clásico preguntas y respuestas. Me gusta ese formato. Os hace partícipes. Creo que tiene muchas cosas positivas. Es decir, como digo, me gusta personalmente, vosotros sois en muchos casos los protagonistas de ese tipo de episodios y, aparte, estaremos dando salida, estaremos dando respuesta a incógnitas que probablemente compartáis también muchos de vosotros. Así que cada, pues, no lo sé, mes, mes y medio, dos meses, ya veremos la periodicidad, pero de manera, en cualquier caso, periódica tendremos ese formato de preguntas y respuestas. Aprovecharé, obviamente, todas las redes sociales para plantearos o para abriros el debate o para que podáis ser vosotros partícipes y me mandéis, pues, esas cosas que os inquietan y que podemos compartir y resolver aquí en el aire en Microbiota desde cero. Y después, además de ese formato de preguntas y respuestas, había pensado en dedicar ciertos episodios a monográficos sobre temáticas concretas, con la idea de ahondar, de ser un poquito más reflexivos sobre, pues, no sé, temáticas como, por ejemplo, el colesterol y resolver de una vez todas las dudas que puedan haber al respecto, ¿no? Y como el colesterol, que es un, para mí, el paradigma principal del desconocimiento que hay, digamos, a nivel social sobre lo que ocurre, en este caso, en una parte de nuestro cuerpo, pues, como del colesterol podemos hablar de otras muchísimas cosas, pero como digo, en formato monográfico, en formato profundo, ¿no? Dándole el tiempo que merece, sin mínimos, sin máximos, con la tranquilidad que requiere y con la idea de que, terminado ese episodio, no quede prácticamente duda alguna al respecto de ese tema en concreto. Igual que digo, colesterol, podemos hablar de hipotiroidismo, por ejemplo, es decir, hay muchos temas que dan para hablar y comunicar largo y tendido y creo que pueden ser también formatos interesantes. No obstante, estaré encantado de leer vuestros comentarios al respecto, así como estaré encantado de aceptar propuestas, ideas sobre otro tipo de formatos en los que, digamos, seré yo el protagonista junto a vosotros. Es decir, al final la idea es ir intercalando, al igual que hice en la primera temporada, un par de entrevistas o tres y después un capítulo, digamos, propio, ¿no? Para así no quemar, digamos, el formato entrevista y además tener la posibilidad, pues, eso, de generar otro tipo de contenido que puede ser interesante para todos. Así que lo dicho, acepto vuestras vuestras opiniones y, pues, tenéis ideas al respecto, estaré encantado de oírlas. Y como decía al principio, este capítulo es un capítulo breve, un capítulo introductorio y ya se ha terminado. Con lo cual no quiero hacer otra cosa que despedirme nuevamente indicando que me siento muy honrado, muy agradecido de vuestro apoyo, de haber llegado hasta aquí. Apenas no llevamos ni un año y medio de proyecto y nunca me hubiera imaginado recorrer este camino a la velocidad que llevamos. Sé que en muchos casos parece una frase hecha. Yo, sinceramente, es que es mi realidad. Es decir, sí. Y además, moviéndome en el ámbito de la salud más todavía. Ahí están los números, ahí están los compañeros. Yo, por suerte o por desgracia, yo no tenía redes, pero sí que llevaba años siguiendo a compañeros a los que admiro y respeto muchísimo. Y lo cierto es que en muchos casos, pues, mi impacto está siendo incluso superior al de personas de mi entorno que llevan, pues, muchísimos años divulgando y haciendo, además, divulgación de calidad. Entonces, en ese sentido, honradísimo y vosotros sois los culpables sin ninguna duda. Nada más. Me despido. Si aún no me sigue en todas las redes sociales, arroba microbiota desde cero. Y como siempre, nos encargaremos de repetirlo, por supuesto, a partir de ahora, en todas las plataformas de podcasting donde podáis escuchar o ver en el caso de YouTube el podcast. Como siempre, pues, agradece un me gusta, un comentario. Hablamos de Spotify, hablamos de iVoox, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Yo me despido por hoy. La semana que viene, primera entrevista, primera gran entrevista y de verdad que espero que disfrutemos muchísimo junto de esta segunda temporada del podcast de microbiota de cero, que viene cargada de novedades, que viene cargada de personas con una calidad humana y profesional tremenda. Así que nada, nos leemos, nos escuchamos, nos esperamos y muy prontito estamos juntos en el segundo episodio de esta segunda temporada. Un abrazo enorme y besos.